Al amor con el amor Vivo la vida pensando Que pronto regresarás Vivo la vida soñando Que pronto volverás Vivo la vida pensando Que pronto regresarás Vivo la vida soñando Que pronto volverás Eres lo mejor que el día Pasaba a mi destino Pero también eres lo Que más me ha perdido Eres lo mejor que el día Pasaba a mi destino Pero también eres lo Que más me ha perdido Al amor con el amor Al despecho con el destino Si te han hecho daño en la cara Al otra mejilla Dales también Al amor con el amor Al despecho con el destino Si te han hecho daño en la cara Al otra mejilla Dales también Seguimos adelante Hoy mejor que ayer Bloque internacional Rebeldes por siempre Con todo el cariño Todo el color Especho con el destino O entrar en la cara Que más me待って Sonido accelerated Hasta el amor Al Monday Chao No No Y no huiches tradición Vivo la vida pensando que pronto regresarás Vivo la vida soñando que pronto volverás Vivo la vida pensando que pronto regresarás Vivo la vida soñando que pronto volverás Eres lo mejor que le han pasado a mi destino Pero también eres lo que más me ha herido Eres lo mejor que le han pasado a mi destino Pero también eres lo que más me ha herido Al amor con el amor, al despecho con el destino Si te han hecho daño en la cara, la otra mejilla dales también Al amor con el amor, al despecho con el destino Si te han hecho daño en la cara, la otra mejilla dales también Y que se mueran, hasta que se mueran Al amor con el amor, al despecho con el destino Si te han hecho daño en la cara, la otra mejilla dales también Y que se mueran, hasta que se mueran ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!